Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue en busca de un delantero, que sustituya a Memphis Depay, y al mismo tiempo dar descanso a Robert Lewandowski, ya que ni Ferran ni Ansu, por lo que se ve, pueden ser sustitutos de garantía. Pues bien, noticia de última hora. Acaban de soltar la bomba en Italia, exactamente desde Turín. La sanción deportiva que ha recibido la Juventus por el caso Plusvalillas y la pérdida de 15 puntos va a tener graves consecuencias económicas y deportivas de presente y futuro para la entidad transalpina. De hecho, una fuente muy cercana a la Vecchia Señora asegura que el Barça está a punto de cerrar la cesión de uno de los mejores jugadores de la Juve. Se trata de nada más y nada menos que del killer serbio de tan solo 22 años de edad, Dusan Blaubic. El club turinés estaría dispuesto a cederlo al Barça con opción de compra no obligatoria. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!